Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es sábado 19 de agosto del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Hoy voy a estar utilizando Furberry Touch. Una composición sumamente deliciosa. Pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. ¡Qué ricura! Fíjate que este perfume ya tiene sus añitos en el mercado. Seguramente varios de ustedes por ahí ya lo conocen, lo han utilizado. Es una fragancia sumamente masculina. En la salida tenemos violetas, tenemos pimienta, tenemos algo de mandarina. Una fragancia realmente exquisita. Tenemos un fondo de almizcle, tenemos maderas, tenemos vetiver, tenemos haba tonka. Que le da un puntito dulce a este perfume. Sumamente accesible a cualquier nariz. Es decir, está hecho para que le encante a todo el mundo. Otra cosa que también me encanta de este perfume es su versatilidad. Es una fragancia que puedes utilizar en primavera, verano, otoño, invierno. No hay ningún problema. Eso sí, no la veo como un perfume elegante. Es muy masculino, pero al mismo tiempo es muy casual. Te la puedo recomendar sobre todo para el trabajo, para la oficina, para la escuela, la universidad. Este es un perfume que realmente es de los que yo llamo camaleónicos. Es un perfume que entra en la categoría de perfumes azules. De esos que se pueden utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Los cumplidos no se van a dejar esperar. Es un perfume que huele delicioso al olfato femenino. El aroma es fantástico, huele delicioso. Y bueno, pues si tienes también una cita romántica y estás joven. Fíjate que esta fragancia la veo más para jóvenes, no tanto para hombres maduros. Sin embargo, es un perfume que ya tiene bastantes años en el mercado. Pero la ventaja de esta fragancia es que no ha sido masificada. Muy pocos hombres han utilizado este perfume. Lo cual, pues obviamente nos da la oportunidad de poder usarlo sin ningún problema. Aunado a esto, déjame decirte también que esta marca Burberry, si hablamos de la ropa de diseñador. Obviamente es un perfume de diseñador. La ropa Burberry es muy cara. Es ropa carísima de París. Sin embargo, ya cuando hablamos de los perfumes es otra historia. En este sentido, los perfumes de Burberry son muy accesibles. No cuestan lo que te cuesta un Dior, lo que te cuesta un Armani, lo que te cuesta un Chanel. No, la verdad es que sus precios son muy accesibles. Y en ese sentido, bueno, pues tienes la oportunidad de oler muy rico con este perfume sin gastar tanto. Le voy a volver a dar porque a mí me encanta esta fragancia que... Uff, wow. Es una fragancia todoterreno. Masculina, moderna, fresca, casual y con una excelente duración. Estamos hablando de 6-7 horas. No es una mega bestia, pero te va a mantener oliendo muy rico durante tu jornada. Esta fragancia, honestamente, tampoco es una fragancia para destacar entre todo el mundo. Es más bien una fragancia para oler muy bien. No olvides dejarme en los comentarios si tú ya conoces este delicioso perfume. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Recuerda que siempre es bien importante para todos nosotros tener más información. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos... Y música. ¡Suscríbete al canal!